Adios, soy yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermana, pues resulta que allá en los United States, allá en Gringolandia, se celebró un festival de K-Pop llamado Camp LA Que fue una experiencia muy buena para unos, pero pues muy mala para otros Porque resulta que prometía ser el festival number one del K-Pop de este lado del charco, o sea del lado de las Américas Y pues resulta que a la mera hora, un par de horas antes de que iniciara este festival que se llevó a cabo el día 15 y el 16 de Octubre A la gente que ya había comprado sus boletos para este festival de las K-Pops Pues les avisan que varios de los participantes, pues que siempre no, que ya no se iban a presentar Porque hubo problemas con su visado, con su visa de trabajo Y entonces, por un lado, una parte del público está atacando a las agencias Porque opinan que todo esto es trabajo de las agencias de K-Pop Tener ahora sí que preparado todo el papeleo para mandar a sus artistas al extranjero Pero por otro lado, también los internautas pues están opinando que todo esto es culpa de los organizadores Y de la mala planificación por parte de los promotores de este festival dentro de Estados Unidos Que por cierto reunió a una gran cantidad de artistas, incluidos Super Junior, incluidos Momoland También por ahí estaba Zomi, que Zomi también fue parte de las artistas que ya no se pudieron presentar También estuvo Shonha, la verdad es que el Highliner de todos los que se iban a presentar en este concierto Era de muy alto impacto, de muy alto nivel Grande comadre, con grandes éxitos para mover la collab Estaba Bambam, Icon, Zomi, Kai, Dexo, Lapilus, P1, Harmony, Super Junior, Teyon, Espa, Shonha, Epi High, Momoland, Monsta X, T1419 y Sayon T Que al final de cuentas fueron Bambam, Teyon, Lapilus, Zomi, Sayon T y Monsta X Los que cancelaron sus presentaciones, los que ya no pudieron presentarse Te digo que por problemas del visado Pero además este no fue el único escándalo que rodeó a este festival de música allá en Estados Unidos Porque antes de todo esto varios K-popers ya se habían quejado a través de las redes sociales De por ahí un par de medidas que a los K-popers no les gustaron Antes de seguir con este tema quiero recordarte que te puedes suscribir al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Para que tú me fijas Y pues para que hermano yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Pues resulta que este concierto prometía ser Uy la octava maravilla Que Coachella se quedaba pendejo Dice bueno no tanto así Pero prometía ser La primera edición de un festival de música Que aparentemente se iba a llevar cada determinado tiempo Y que iba a reunir A los exponentes más importantes del K-pop Dentro de Estados Unidos Para esta primera edición Los invitados eran Hermana Que te digo yo Luminaria Luceros Planetas Constelaciones Del firmamento coreano Eran Pues estaba el Atrayon Estaban los Monstries La Shonha Estaban las Momolan Kai de Exo Lapilus Los P1 Harmony Zion T Epic Hi Mamona Que son legendarios dentro del K-pop Prometía un espectáculo Uy hermana Digna De lo que es el K-pop A nivel internacional La molestia por parte de Los K-popers Que empezaron a adquirir sus boletos Para este concierto Que además Pues no estaba nada barato Pero pues lo valía Por la cantidad de luminarias coreanas Que se iban a presentar Fue un anuncio Que hicieron los organizadores Un par de días Antes de que se celebrara Este festival musical Donde anunciaron que Quedaba totalmente prohibido Introducir cualquier accesorio Que no formara parte De la mercancía oficial De los grupos Que se iban a presentar Y que además Dentro de este festival Iba a haber un espacio Para comprar mercancía oficial De los grupos Y de los artistas Que se iban a presentar Y dentro de todo esto El fandom de los grupos Que se iban a presentar Se dieron cuenta Que también me di incluido Los regalos Que pudieran hacer Los fanáticos Para sus idols Algún Algún detallito Que algún fan Pudiera hacer Para mostrarle Su amor A todos estos artistas Quedaba totalmente prohibido El emputamiento Principal de mis comadres Que iban a asistir A este concierto Era Pues de que no mames Lo hicieron un par de días Antes Y que esto No se había anunciado Con la compra De los boletos Que si esta condición Se hubiera anunciado Mucha gente Hubiera Cuestionado El si compraron O no comprar los boletos Además de eso Esto atentaba Contra la cultura De los fanáticos Del K-Pop Que dentro del K-Pop El hacer carteles O el hacer regalos Para los artistas Eso es parte De los elementos Que componen A los conciertos Del K-Pop Además de eso Pues otra de las razones Del emputamiento Era porque justamente La gente que iba a asistir A este concierto Opinaba que todo esto Se trataba de una medida Para que los organizadores Pudieran sacar Más provecho económico A través de la venta De la mercancía oficial Que iban a ofrecer Dentro de este festival Como pues Para no perder Jota Pero todo se descontrolo Cuando los organizadores De este evento Anuncian Que gran parte De los invitados Ya no se iban a presentar Porque había problemas Con su llegada Había problemas Externos a la agencia Y a los organizadores Aunque inicialmente Como que no fueron muy claros Y dejaron entrever Que todo esto No era culpa de ellos Y como que le quisieron Echar la bolita A los artistas Y a sus agencias Por lo tanto Una de las primeras agencias En pronunciarse Acerca de toda esta situación Fue SMTKM Para anunciar el porqué Teyon Y además Sus otros invitados Como Kai No iban a asistir A esta presentación Del CAM LA 2022 Y una de las principales Razones que dejó muy clara SMTKM Es que todo esto Se debía a problemas Con el visado Para que Teyon Pudiera viajar A Estados Unidos Que los organizadores Supuestamente El comunicado De SMTKM No cumplieron Con los requerimientos La agencia Envió toda la documentación Y todo lo que solicitaron Los organizadores En tiempo y forma Y que al final de cuentas Todo esto Era un problema Que tenía que ver Con el visado De los artistas Que no pudieron Asistir a este evento Lo cual Se le hizo muy raro A los internautas Principalmente Porque Pues el público Opina que todo esto De tener los papeles En regla Y del visado De trabajo Para los artistas En el extranjero Es trabajo De la agencia Y no de los promotores Sino de los organizadores De un evento Que te están invitando Como parte De los artistas En el concierto Es una de las principales Opiniones Que ha tenido El público Y que es por donde Se empezó A hablar De toda esta situación Porque cuando Los organizadores Anuncian Que Bam Bam Teyo Lapiluzo Misayoti Y Kai de Exo No se iban a presentar El día 15 de Octubre Y que a compensación De eso Los artistas Que iban a presentarse El 15 de Octubre Se les iba a prolongar El tiempo Dentro del escenario Y que además Grupos como T1419 Y las Momoland Iban a ser invitadas Especiales Para ese día Y además Estaban ofreciendo Un reembolso Total O del 50% A las personas Que hubieran adquirido Los boletos Para las presentaciones De estos grupos O bueno Para el día De en el que Estos grupos Y artistas Se iban a presentar Otra parte del público Opina que Si se hubieran tratado Únicamente De un artista O de dos artistas Lo hubieran comprendido Pero al tratarse De varios grupos Y varios artistas Que pertenecen A diferentes agencias Esto quiere decir Que tal vez La culpa Si es compartida Lo cual también Le parece muy raro A los internautas Porque grupos Como Monsta X Como Kai de Exo Como Teyong Han viajado A Estados Unidos A compromisos De trabajo Y no han tenido Ningún problema Con sus visados Por otro lado Otra de las agencias Que también se pronunció Ante toda esta situación Fue Starship Entertainment Que es la agencia Que se encarga Del manejo De Monsta X Porque Ahí hay tema Comadre Resulta que Se anuncia Que los artistas Que se iban a presentar El día 15 de Octubre Ya no se iban a presentar Todos Y que a compensación Pues Super Junior Y Icon Iban a tener Más tiempo En el escenario Pero resulta Que también Monsta X Tuvo el problema Con el tema Del visado Pero Según lo que reveló Starship Entertainment En un comunicado Fueron los organizadores Quienes le pidieron A Starship Entertainment Que no dijeran Que no dijeran nada Hasta que ellos Sacaran un comunicado Sobre esta situación Pero Starship Entertainment Al ver que los organizadores No sacaban ningún comunicado Y que no decían nada Acerca de la situación De Monsta X Starship Entertainment Por respeto a los fanáticos Según lo que dice Su comunicado Es que deciden hablar Y también confirman Que Monsta X No podrá asistir A la presentación Que se celebró El día de hoy Domingo 16 de Octubre Que es el segundo día Del festival Justamente por el mismo problema Por temas del visado Y nuevamente Al igual que lo hizo SM Entertainment Starship Entertainment Dicen que ellos Mandaron toda la documentación Necesaria Y cumplieron En tiempo y forma Con lo solicitado Por parte de los organizadores Y que pues No es un tema Que le competa Meramente A Monsta X O a la agencia Starship Entertainment Nace del conocimiento Del fandom De Monsta X De esta situación Justamente Pues para Calamera Ahora no se llevaran Una sorpresa Y presiento yo Que todo esto Fue hecho por Starship Entertainment Como para No generar Controversia Porque Lo que se está opinando Dentro de internet Es que El que los organizadores Hayan pedido Que Starship No dijera nada Justamente como para No tener situaciones Con el tema De los dineros Con el tema económico Pero Starship Entertainment Se protege Y lo anuncia Primero Justamente pues Como para que a ella No la vayan a embarrar En toda esta situación Esto es en cuanto A los fandoms De los grupos Y de los artistas Que ya no se presentaron Porque el resto Porque el resto de la alineación Si se presentó Como Momoland S.P.A. S.H.O.N. J.A. Todos los fans Que iban a ver A estos artistas Pues por ellos No hubo problema Porque pues si los vieron El pedo fue con los Fandoms Que iban a ver A sus artistas Que fueron los que Ya no se presentaron Y que están acusando A los organizadores De este evento Pues de haberles Hecho fraude Porque al final de cuentas No cumplieron Con lo prometido Al vender el boleto Al vender los accesos Que era la presentación De estos artistas Entonces Se está armando un tema Porque hay una parte De los fans Que le están tirando A las agencias Porque opinan Que todo esto Debería de ser responsabilidad De las agencias El tener toda la documentación Y el tener Todos los permisos Y las visas de trabajo De sus artistas Para el extranjero Principalmente Para el mercado estadounidense Que ha sido El mercado Que más ha crecido Dentro del K-Pop Y que se hace muy raro Que en otras ocasiones Sus artistas Si hayan podido Ir a promocionar Y que en esta ocasión No Ahora por otro lado Y que no necesariamente Tiene que ver Con este evento Pero Últimamente Ha habido Un tema Alrededor de las Organizadoras O de las promotoras Que llevan A artistas Y a grupos de K-Pop A diferentes países En Latinoamérica Hermana Mira Las más payasas Somos Porque A un chorro De fandoms En Latinoamérica Varias organizadoras Patito Les han visto la cara Les prometen Traer a tal grupo Y a la mera hora Ni se los traen O les cambian Los boletos O les cambian Las fechas O luego no hay reembolsos Recientemente Recientemente hubo Un pedo Aquí en México Con una organizadora Que además Ha traído A varios artistas A México En el que Les cambiaron Las secciones Les No les reembolsaron El dinero Unas estaban Más caras Unas pagaron Más Unas pagaron Más por una sección Que al final De cuentas Se las cambian Un relajo Y medio En Uruguay Recientemente También hubo un tema Con una Organizadora Con una promotora De eventos Que prometió Llevar a un grupo De K-Pop Y a la mera hora No los llevó Varias situaciones En Latinoamérica En la que O quedan mal Con el fandom O quedan mal Con los artistas O quedan mal Con las agencias Porque acuérdense Que no son directamente Las agencias Las que traen A los grupos De K-Pop A diferentes países En este caso A Latinoamérica O a Estados Unidos Sino que todo esto Se hace a través De intermediarios Y al no haber Intermediarios Lo suficientemente Grandes O confiables Que se aventuren A atraer A grupos De K-Pop Esto ha sido Un problema Del cual se ha hablado Mucho recientemente Porque surgen Diversas empresas O diversas promotoras Que no tienen La experiencia O la infraestructura Necesaria O la confiabilidad O que a veces Ni siquiera Están registradas Ante las dependencias Necesarias Para poder operar Y al final de cuentas Terminan quedándose Con el dinero De los fanáticos O terminan Quedando mal Con los artistas Entonces Esta no es La primera vez Podríamos hacer Un video Únicamente hablando De todos los pedos Que ha habido Últimamente Con los idols Con los artistas De K-Pop Y estas promotoras Que se dedican Que se dedican A traer grupos A Latinoamérica O Estados Unidos Y que al final de cuentas O no le cumplen A los fanáticos O te digo Quedan mal Con los artistas Como en este caso De este festival De música De Estados Unidos O como lo que pasó Esta semana También con Jesse Porque a mi tía A Jesse Que me la dejan Parada En París Figúrate tú Que ella tuvo Que comprar Su boleto Justamente Porque la persona Encargada De llevar a Jesse Por su tour En Europa No hizo Los trámites Y no cumplió Con lo estipulado Y dejó A mi comadre Varada A medianoche Allí en París Porque no tenía Ni hotel Y a través De sus historias Porque sabemos Que Jesse Es de estas artistas Que no se calla nada Y entonces ella A través de sus historias Compartió Que ella Tuvo que comprar Su boleto De avión Para Poderse trasladar A París Desde donde estaba Y cumplir Con su siguiente show Pero luego además No tenía hotel Porque la persona Que la estaba manejando La persona Que se encargó De Negociar Todas estas Presentaciones Dentro de Europa Dentro de su tour De Europa No había cumplido Con lo estipulado Y mi comadre Se quedó una noche Va a ganar Allí en París Por eso el hecho De que aquí en México Una promotora Muy grande Que ya tiene experiencia En la En este tipo De espectáculos Se haya sumado A A Negociar Con las agencias De K-Pop Para atraer A grupos de K-Pop Que digo No es la mejor Promotora Porque Recientemente en México Esta promotora Esta Empresa Encargada De espectáculos Se ha visto envuelto En varios escándalos Bien feo Pero por lo menos Sabes que es Un intermediario Es una empresa Que pues ya tiene un nombre Que sabes a quien le vas a reclamar Que tiene una figura jurídica Y que tiene una figura A la cual le vas a poder reclamar Es un pedo reclamarle Si Pero por lo menos Sabes a quien reclamarle Cuando se trata De todo este tipo de situaciones De intermediarios O de promotoras Que recientemente surgen O de fanáticos Que se organizan Porque ha pasado Fanáticos del K-Pop Que se organizan Y que Y que dicen Vamos a atraer Y que a la mera hora Se dan a la fuga A quien Chihuahua Le reclamas También yo creo que Ahí si tienen responsabilidad Las agencias de K-Pop En por lo menos Investigar Quienes son los empresarios O quienes son las promotoras Que están Negociando La visita de sus grupos Y de sus artistas A estos países Y no nada más Dar por sentado De que porque te están Ofreciendo dinero Ya luego Luego Das el sí Por lo menos En el caso de Camp LA 2022 Según lo que han informado Los organizadores Es que Dieron una fecha Para que La gente afectada Por todos estos movimientos Y por toda esta modificación En la línea de invitados Pueda Pueda reclamar Un reembolso Ya sea total o parcial De De sus Este Del costo de sus entradas Entonces Bueno Por esa parte Digamos que está solucionado Pero No deja de ser preocupante Que siga existiendo Este tipo de cosas Y peor tantito Empezaron con el pie izquierdo Mis comadras Porque se supone Que esta es la primera edición De varias otras Que querían celebrar Pero pues así Oye La confianza del usuario Se pierde Y al final de cuentas Pues mira A ellos Con que le cambien el nombre A su evento Pues ya chingaron Pero Y los fanáticos A nosotras ¿Quién nos defiende? ¿Quieres que hagamos un video Hablando de Estas controversias Que han surgido Principalmente en Latinoamérica? Porque A varia Hermana Kpopera Hermana La han timado Más de una vez A mi ya me pasó Eh Yo a mi De contarles Que no me da pena Decirles Pero hace tiempo Una Vieja Horrorosa Ay me timo Con unas playeras De las Girl Generation Y con unas Con unos poster De la Parching Hay Va doña Pendeja De bruta Y da el anticipo Deje pagada Las playeras Eran como Cinco playeras Que me prometió Hacerme Tenia su local Joto Ay chinga Vieja Esa Ay todavía Me acuerdo Y se me retuerce La tripa Me timaron Con unos Product Con merch Decía en blue En facebook Ya yo ya También pasé Eso de ustedes Por eso cuando les pasa Las entienden Por eso ya soy Bien precavida Para comprar cosas Por internet Ay yo no compro En lugares donde No sea confiable Hermana Ay no Y más si son grupos Hechos Por fans O por kpopers No chica Yo no confío Así tenga Todo el historial Del mundo Yo no confío No suelto Ni un peso Porque Al rato Aquí le reclamo Al rato Con que eliminen El grupo O eliminen La página De facebook Y a ver Búscala O búscalo Cuatro Cinco Cuantas veces Ya me lo hicieron Como cuatro Contando la de La de la página Gringa Cuatro veces Ya me lo hicieron Y una quinta No voy a esperar A que me lo hagan Entonces yo Por eso Yo por ustedes Yo por aquellas Que les hacen eso Hermanas Porque Pues mira La bendición La paz del señor Sejo de ustedes Y Si les hacen algo así Quemen a la gente Oigan Actualización Pues yo la verdad Estaba bien dormido La verdad Este tema Se reveló Mientras De este lado Estábamos en la dormición Allá del otro lado Del mundo En las Coreas La Big Hit Music Nos dio un comunicado En el que se informa Que Pues lo inevitable Lo que ya el fandom Venía sospechando Desde hace Vario tiempo Y por lo cual El fandom Ya se estaba preparando Jin es el primero De los integrantes De BTS En irse a cumplir Con el servicio Militar obligatorio Todo esto Lo anunció El día de hoy Allá En Corea del Sur Big Hit Music Que es la agencia Que se encarga Del manejo de BTS Y la verdad Es que por los indicios Por la forma En la que se ha estado Manejando últimamente BTS El fandom Ya era algo Que se esperaba Y además Porque Jin Por temas de edad De fechas Se sabía Que iba a ser El primero De los integrantes De BTS En irse a cumplir Con el servicio Militar El fandom Tenía la esperanza De que todos Los integrantes Se fueran Al mismo tiempo Algo que al parecer Si va a suceder Pero No el O sea No todo se va Del mismo día Pues pero por lo menos Si Al parecer Según por lo que dijo Big Hit Music A través de su comunicado Los demás integrantes De BTS Si se van a ir En el mismo periodo No No va a haber Tanta separación Entre las fechas Del listamiento Porque en este Mismo comunicado También dijo Que tiene la esperanza Tanto la agencia Como los integrantes De que para el año 2025 Sea el reencuentro De BTS Nuevamente Como agrupación Que tienen planeado Que para 2025 BTS Regrese a promocionar Como grupo completo Te digo que Todo esto Ya no nos cae De sopetón O sea Ya no nos agarra Claro que sentimos El putazote Porque pues tú dices Apenas el Jin nos anunció Que va a sacar Música nueva Este tema Del servicio militar Ya lleva varios años Hablándose dentro Del fandom Y que a pesar De que tanto El gobierno Surcoreano Como muchas Dependencias Como varias Empresas privadas Preferirían Que BTS No se fuera A cumplir Con el servicio Militar La decisión Al final de cuentas Recaía totalmente En los integrantes Porque cada uno De los miembros De BTS Había mencionado Que ellos Independientemente De la resolución Que llegara El gobierno De Corea De exentarlos Del servicio Militar Ellos iban A cumplir Con este Deber coreano Porque recordemos La importancia Que tiene el cumplimiento Del servicio militar Dentro del colectivo Dentro del pensamiento Social de Corea Del Sur Es un tema Bastante complejo Que pues como Se los he dicho En varios otros videos Nosotros que estamos De este lado del mundo No podríamos entender Por diversos temas Porque no somos Coreanos Porque no tenemos Este nacionalismo Porque no estamos En la posición De Corea del Sur Y justamente Porque Corea del Sur No es nuestra realidad Una cosa muy diferente Es que nosotros Somos fanáticos Que nos gusta El entretenimiento Que proviene De Corea del Sur El entretenimiento Que nos dan Los integrantes De BTS Pero No podemos entender Lo que se vive En Corea del Sur Porque no estamos In situ No pertenecemos A esa realidad social Y por lo tanto Cuesta un poco De trabajo Para los fanáticos Poder entender Este tipo de situaciones Que tal vez En nuestros países No pasa Que te digo Que lo de Jin Ya como que Nos los empezaron A aligerar La verdad es que Se agradece Que nos hayan empezado A aligerar Todo esto Porque si de repente Hubieran cortado Las promociones De un día para otro Pues si nos hubiera Dolido el trancazo Eso nos lo hicieron Hace un par de veces Atrás Cuando se anunció Que BTS Ponía una pausa Temporada A las promociones Grupales Y desde ahí Siento yo Que se empezó A preparar Como todo este proceso Para que el fandom No sintiera de putazo El anuncio Del cumplimiento Del servicio militar Y que ya estuviéramos Preparados Porque justamente Y mira Acabo de comprar En la light stick Oye Ay no hombre Ay que bárbara Yo ya que se van Al servicio militar Compré mi light stick La verdad no me llega Ay no hombre No Hasta ahorita Me cayó el 20 Pero Que bendición Porque yo ya la tengo Yo aquí en mi casa La aprendo Y que cosa Abrigan algo Además de esto También se informó Que el resto De los integrantes De BTS Se irá a cumplir Con el servicio militar De acuerdo a sus propios Planes individuales Es decir Que cada uno De los integrantes De BTS Va a decidir Cuando irse a cumplir Con el servicio militar Pero te digo Que aparentemente Todo está dentro De este periodo De tiempo De lo que resta Del 2022 A mediados de 2023 ¿Por qué? Porque en este mismo Comunicado Big Hit Music Anuncia Que tienen planes De que el grupo Se reúna nuevamente En 2025 Por lo tanto Pues todos los integrantes Se tendrían Que ir a cumplir Con el servicio militar En este En este periodo De tiempo Esa es mi teoría Es que siento yo Que sería como Lo más conveniente Porque acuérdate También tú Que la High Corporation Hace un par de meses Atrás nos había anunciado De hecho Desde el año pasado Había anunciado Que estaban preparando Contenido Que los integrantes Iban a dejar preparado Para que el fandom No pasara tanto tiempo Sin contenido de BTS Bueno es que no sé Es que justamente Esa es la legislación Que querían hacer Ves que había un pedo De que no se podían Poner de acuerdo Los del Departamento De Defensa Nacional De allá de Corea Con los demás Integrantes Del De Ay ¿Cómo se llama esto? De De la casa Del gobierno Allá de los Este No son diputados No son senadores ¿Cómo se les llama? Bueno De la gente importante De las políticas Pues allá de las Coreas Que era la gente Que quería Que BTS No hiciera El servicio militar Pero El Servicio Nacional De Defensa De Corea Dijo No mi amor Tiene que haber una ley Y entonces Lo que buscaban Era que Si no se Si no se podía Que no cumplieran Con el servicio militar Si fueran Si tuvieran Permisos Para poder Seguir promocionando Siempre cuando El país Lo requiera Como por ejemplo Lo que pasó En el concierto Recientemente celebrado En Busan Con el tema De la Expo 2030 De Busan Que cuando El país Lo necesitara O sea Cuando fuera Temas de que Ir a hacer Presentaciones Para poner El nombre De Corea En alto O eventos Especiales Donde tuvieran Que presentarse Los representantes De Corea Del Sur BTS Pudiera tener Ese permiso Especial De salir Del servicio Militar Porque Pues se sabe Que cuando están En el servicio No pueden promocionar No pueden hacer Presentaciones Se alejan Totalmente De la vida Pública Que puedan tener Ya ven que Se celebró El concierto En Busan Y al finalizar Este concierto En Busan Que por cierto Estuvo espectacular Al finalizar Este concierto Jin anunció Que le daba Mucho gusto Comunicarle A ARMY Que iba a ser El próximo Integrante De BTS En lanzar Música En solitario Dijo que no va a ser Un álbum Que va a ser Un single Un single Bastante modesto Según las palabras Del propio Jin Y que no se esperaba Ser el segundo De los integrantes En lanzar Música Después de Anunciar La pausa Temporal De las promociones Grupales Que era también Un tema Que se estaba Hablando Dentro del fandom De que High Corporation No le estaba Prestando atención A las actividades De Jin Y ahora Sabemos que Jin Estaba Lejos del foco Que si tuvo Actividades Pero Porque estaba En la preparación De este próximo Lanzamiento Que planea salir Antes de que termine Octubre Porque justamente En el comunicado Que da Big Hit Music Anuncia Que el enlistamiento De Jin Va a iniciar Luego de que termine Sus promociones Durante el mes De octubre Con el lanzamiento De su próxima canción De su próximo single Una vez que se terminen Todos los compromisos Y las promociones De este lanzamiento Durante el mes De octubre Jin va a iniciar Con todo el proceso Para el enlistamiento Entonces seguramente Vamos a estar Recibiendo noticias Del enlistamiento De Jin Como por allá De mediados O finales De diciembre Principios del próximo año Lo más seguro Es que sea Principios del próximo año Siempre en enero Febrero Es la temporada En la que se anuncian El ingreso De nuevas personas El cumplimiento Del servicio militar Y pues nada Eso es lo que Está sucediendo Eso es lo que Se anunció El día de hoy Espero haberlo explicado De manera correcta Porque tengo todavía Aquí cuatrapeada La información Pero pues mira Bendito Dios Ya hay una solución Que al final de cuentas Es una solución Que refleja la decisión De cada uno De los integrantes De si irse a cumplir Con el servicio militar Porque también Por otro lado El no cumplir Con el servicio militar Ay no Iba a ser un tema Iba a ser muy bien recibido Por el fandom Porque pues justamente Que fandom quiere ver Alejarse a sus idols De su vida pública Y no tener contenido De sus idols Pues ninguno Todos quisiéramos que No existiera el servicio militar Pero Ay no Allá en Corea Iba a ser un tema Un tema Y no un tema En cuanto a política En cuanto a economía Porque seguramente Económicamente hablando Y políticamente hablando Iba a ser una muy buena decisión El que BTS No se fuera a cumplir Con el servicio militar Pero socialmente Híjole Socialmente Los iban a desgreñar Y mira La verdad es que Yo no quería ver A los integrantes de BTS Lidear con ese tema Porque además Ni siquiera Iba a ser Una crítica En contra De los que tomaran La decisión Que en este caso Iba a ser el gobierno O las agencias Iba a ser en contra Directamente De la persona De los integrantes De BTS Oigan Y pues hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones La verdad es que Me agarro esta noticia Durmiendo Acá te voy a mentir Estoy recién levantada Yo de la cama Todavía dormida Cuando de repente Empiezan a llegar Un chorro de notificaciones Hermana Se van los BTS Al servicio militar Y yo E inmediatamente Mira me fui como loca A buscar la información Y para poderte grabar Y agregar esto Al video Que ya tenía yo grabado Por eso si ves Como una diferencia Ahí entre las luces El encuadre O mi cara De sueño Toda hinchada Mira Pues es por eso Hermana Pero pues nada Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye